Bueno Ian, ¿qué tal? Bienvenido al Poli. Culminó una sesión más de entrenamiento previo al Mundial. ¿Cómo te sientes en este momento? Hola, ¿qué tal? Me siento muy bien, ya preparado. En verdad ya ajustando los últimos detalles, ya más que todo cortando los últimos kilos, los que le faltan. En verdad ya estamos listos todos para subirnos al ring el día de mañana, si es que tocara mañana. Así que eso lo esperaré el día. ¿Vas al Mundial a revaliar tu título? Sí, bueno, en verdad esta vez voy a pelear una categoría más. Va a ser más complicado de todas maneras. Voy a pelear con personas más experimentadas y aún así, igual que el año pasado, voy a idear con las mismas ganas que tuve el año pasado a ganar ese Mundial. ¿A qué se debe tu, bueno, qué has subido de división? En verdad fue una decisión de mi entrenador. Como el año pasado, en verdad lo pude hacer bien, pero aún así tuve días en los que peleaba y tenía que salir corriendo la pelea para ir a bajar 3 a 4 kilos. Y en verdad fue un estrés súper grande por 7 días, en verdad, seguidos. Así que esta vez mi entrenador me dijo que él prefiere que vaya a una categoría más para, en verdad, estar más tranquilo con el peso. En verdad, efectivamente ya estoy en el peso, o sea que no voy a tener que bajar más de 2 a 1 kilos después de la pelea. Así que más que todo por ese tema y porque han salido unas nuevas reglas en el IFMA, han sacado un nuevo formato que tenemos que estar a un 10% antes, un mes antes, 4 semanas, a un 8% 3 semanas antes, a un 4% y 2%. Entonces, si muestras deshidratación, te hacen exámenes y si estás deshidratado, te descalifican. Así que por seguridad me pido que vaya a una categoría más. Y bueno, ahora que tú vas a participar en la división de menos 71 kilogramos, ¿ya has observado a algún rival, o mejor dicho, a tus posibles rivales? En verdad no he observado fijamente ni uno, no es que los he estado estudiando, pero definitivamente sé quiénes están en la categoría. Y bueno, obviamente son bien conocidos y los vengo, de alguna manera los admiro como peleadores, pucha, desde hace muchos años desde que empecé con esto y siempre los he venido siguiendo y bueno, ya me toca enfrentarme a ellos, ¿no? Así que en verdad, recontra emocionado por ese detalle. ¿Ya tienes alguna experiencia peleando en la división de menos 71? Sí, en verdad yo cuando empecé a pelear, en mis primeros años, peleaban 71 kilos, de ahí baja 67 y bueno, este ya es el tercer campeonato de cobre 71 kilos. ¿Desde cuándo ya te vienes preparando precisamente para el mundial? Mira, en verdad desde el mundial pasado terminó, yo ya sabía que se venía a este mundial y que iba a estar más difícil y en verdad desde ese día que terminó el campeonato dije el siguiente año tengo que estar más fuerte, ¿no? Y desde ahí entrenándonos siempre con la cabeza preparada para lo que se venía, en verdad cada entrenamiento pensando en ese mundial, así tenía un Panamericano antes, yo ya pensaba en el mundial y decía todo esto va a sumar para el mundial, para el mundial, así que ya mucho tiempo con el mundial en la cabeza. Bueno, si bien subir de división ha subido de peso, técnicamente ¿cómo estás llegando ahora comparado al mundial anterior? En verdad me siento igual, me siento igual de fuerte, me siento igual de rápido, me siento en las mismas, me siento con lo mismo, en verdad me siento tal cual 6-7, lo único es que ahora no estoy haciendo mucha dieta, estoy comiendo mejor, estoy comiendo más cantidades, no tengo que estresarme con ese tema, así que en verdad eso sí me ayuda un montón con la cabeza, ¿no? Es un calma, carga menos. Gracias. 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 Gracias.